Música 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 Lina con Doom Wazoo, ¿no? No Música La honestidad entre todos No me dejan jugar Creo que es Magnus que saca esprosor Música Música Contraxen? No Si, 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 Magnus pegase Ese vampiro siempre juega así Fulma muteo, loco Lo peor es que ya piqueo pegada, entonces Si no saco Magnus El otro la va a picar Magnus Checa Música Yo tanqueo y te avanzo, mira Tu jala, tu ves con esto, con esto Yo creo que eres Todavía no le he dado nada ¿Lo traes para atrás? No Tranquilo, traes ¿Tú? ¿Tú? ¡Los! ¡Aaaah! Ya está bien, está bien He traído un mango más Por eso ve que lo jale Lo empujo, lo empujo Voy yo Que buen support Va en un support Lo voy a jalar en un toker Cuando me carguen el poder Ya Le dieron aura Yo era mi primera, creo que podemos ganarla Joder Como miseo en... En plano Viste? Tipe, tipe Misiles Vamos a misear en plano Joder Que cara Joder Hay que meter más, tenemos fuerte Si, si, si Enfier... Atenso, que lo voy a meter yo y tu tienes tonedas, no? Avanza lo más Voy a meter el tonedas Voy... Guelma Guelma Quiero tener... Toneo Cambia el lagro, cambia el lagro y y y y y y y arriba se están jugando su torneo No tiene ulti, ¿no? O el invoque que le haya sacado maná Si tiene, si tiene ulti ¿Qué fue? No le ha dado No le dio Ah bueno Ay calacas Voy a hacer stack Ya vuelvo Está con arcana el ember Papita Es stack creo que si tienes que llevar Está con arcana el ember Te voy a ir ahora Si ve ahora porque va a contra iniciar El ember acá Ya defendimos ah, nunca en medio Me voy a tepear el stack Es mayor, me va a ser empavor Te voy a ir con stun No, 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 con tercero lo hago solo Lo armaré, mete poder Uy ya mete Ember bot Vamos Llegando parte mas el power A ver Si, te entra a guardiaron Yo tengo lo tengo Tiene su poder. Mira, 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 mira. Estoy tepeando. El Axe les cae por un lado. Mira el Axe. Ah, se me robó todo el maná. Es la de 14. Top. Mira, mira, mira. Ah, se me robó todo el maná. Tengo maná en 20. Tiene esa línea de abajo un poquito. Me estoy viendo a medio a ver si puedo ayudar. Tengo TP también. Porque si podemos defender la torre. Si, yo puedo jalar. No te preocupes, yo jalo. Se tienen que meter así todos. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. ¿Por qué te pego tier 2? Tú tier 1, por si acaso. Si. Lo estamos viendo, es muy fácil. Vamos a matar ahí. Sí, estoy tepeando. Te peando, te peando. No. Oh, mierda, me quitó. Qué hecho ya fue. Me quitó mi alfina. Ahí está. Peóla. ¿Por qué, ah? Si he caspeado mi primera y no salía. Jeje. Empower. No, claro. Jeje. No le de Empower, RPA. Ahí está. Mi catapulta está pegando con Splash. Sí. Ah, verdad, bon. Ah, no. Jeje. Me voy bien. Hazle un stack ahí, Shericho. Ahora sí bajo. Bajo, nomás. Yo si aguanto un poquito. ¿Me puedo hacer algo? Sí, sí, sí. Estoy conectado. Relax. Relax. Al Ember, al Ember. Al Invoker me cago la vida. Está bien, está bien. Le quito a su tercera. ¿Te querés joder? A ver. Lo que voy va a hacer. Debe ir a radian. En el Segway va acá. Jeje. Vamos russian, pues igual. Estoy russian. Tengo DAEA, tengo RP. Ay, lo pueden. Creo que vamos a ir. Pero la pueden recontra esperar. O deberían, por lo menos. Chiré Stunza ahí ya. la mano prosor ahí llegan, ahí llegan, dale, dale No quieren pushear top Si Epa Un boton presioné Un boton presioné Aaaa Me robaste un A Mira no pega críticos increibles El Ender tiene para dos altos Ay Unos pegos críticos re concha Un boton presioné No me va a cuidar con el... Está el AX, está el AX, está el AX Que pecado Oh no Oh no shit Y ahora Ahí llegó Con sus radians Iba a llegar, iba a llegar No me da el acrid y el invoker, no? Si 30 para 15 Se han quitado 30 al anterior, vamo Si Full mamuteo Oh, checa mi medalla yagericho No Todavia no, ni siquiera todavia no Todavia no llega No si ya llegues, con este juego llegues Ah, osea Con este juego llegaste a 100 o? No, no, el anterior llegaste a 100 Pero esta debe ser 99 Si es que hay alguno que Llegaste a la puerta, pasas a la puerta, vas a entrar o vas a salir Jejeje